Hoy Hoy sos feliz, hoy sos feliz hoy sos feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú Y hablarás tú mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Hoy soy feliz porque Jesús conmigo va ¿A dónde voy? Conmigo va En mi trabajo, en la iglesia y en mi hogar Conmigo estás, conmigo estás Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú Real eres tú mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me dio la paz, me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó Del lazo de donde nació Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú Real eres tú mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo